¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a ver con ustedes! ¡Vengan a ustedes! ¡Buenas gracias, chavales! ¡Gracias! ¡No le regalamos, señorita! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Abes de los Reyes, papá! ¡Abes de la familia! ¡Fuera! ¡Abrabe, gota! ¡La Red del Sarro! ¡La Red del Sarro! ¡La Red del Sarro, con gusto! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!